¡Venga aquí, chicas! Hoy, hoy, la llave ganadora, el cofre, hay 800 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más, Rooms to Go. En su casa, yo quiero que usted, pónchame aquí, dentro de este sobre está el número de llave que abre el cofre. Usted en su casa juegue con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Dónde pusimos, en qué número pusimos la llave ganadora hoy? Y tengo por aquí las dos participantes que van a tener la oportunidad de jugar con nosotros. Damari, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y con quién anda por ahí? Con un amigo. Con un amigo. Y por aquí tengo a Blanca. Blanca. ¿De qué pueblo? Río Grande. Río Grande. Chicas, hay 800 dólares allá. Aquí está la llave de la 1 a la 20. Ustedes tienen la oportunidad en cualquier momento de cogerla. ¿Estamos listos para comenzar? Listo. Damari, empiezo contigo. Damaris, ¿cierto o falso? El sapo concho es un animal que no está en peligro de extinción. ¿Eso es cierto o falso? ¿Está en peligro de extinción? Ven para acá, Blanca. Blanca. Arroyo, el polo de Arroyo, forma parte de lo que se conoce como los llanos costeros del oeste. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Es falso porque es aguada. Venga para acá, Damari. Por aquí. Dice, Puerto Rico es una isla de origen volcánico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, muy bien. Marca para acá, mi amiga. Damari, escucha bien. Yo voy a sacar una llave que no es para ayudarte. Entre menos llaves hayan ahí, mejor para ti. Yo voy a sacar la llave número 19. Esta llave no es. Ahora, te toca a ti qué número hoy abre el cofre en su casa. ¿Qué dice el público? La 5. 5. Damari, vamos a abrir el cofre por 800 dólares. 800 dólares en juego. Damari, ven para acá. Damari, vente para acá. Por ahí. Ahí. Señoras y señores, 800 dólares. Ahí. ¡No, Damari! Blanca, voy contigo, mi amor. Blanca, cierto. Vente para allá, Damari. Lo que termino aquí es con Blanca. Ok. Catalino Curet Alonso fue un reconocido compositor de más de 2.000 canciones de salsa, bolero y baladas. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! ¡Muy bien! Blanca, me asustaste el momento. La llave número 8. No es. La saco. Te toca a ti, Blanca. La llave, la llave está ahí. 800 dólares. ¿Qué número abre el cofre? 17. La 17. 17. Vamos a abrir el cofre, Blanca. Vamos a abrir el cofre. Vente por acá, Blanquita. Blanca, 800 dólares en juego. Y, y, y. Por el otro lado, Blanca, por el otro lado. Y, y. ¡No! Blanca. Damaris. Vamos a olvidar los ciertos y falsos. Una oportunidad cada una. Damaris, mira, ven para acá. Yo voy a sacar la llave número 18. Esta llave no es. Damaris. La que abre está ahí. ¿Qué número abre el cofre por los 800 dólares? La 12. 12. Blanca, ven para acá, mi amor. Blanca. ¿Qué número abre el cofre? La 6. 6. Damaris, vamos contigo. Vamos a abrir el cofre, señoras y señores. 800 dólares en juego. ¡No! Blanca, ven para acá. ¡No! Blanca. Blanca. Te doy 20 pesos por esa llave y lo dejamos ahí. ¡Cógelo, cógelo, cógelo! 20 dólares. Y si no, abre. Está bien, ábrela. Ábrela, Blanca. Te doy 40 pesos y lo dejamos ahí. 40 pesitos, Blanca. Aprovecha. Aprovecha. 40 dólares y dejamos ahí el juego. Piénsalo bien. Ábrelo. 60 pesos y lo dejamos ahí. 60 dólares. No. No. Con 60 seguro, Blanca. Ábrela, Ábrela, Blanca. Vamos a ver si era negocio. Y, y, y. No, Blanca, era buen negocio. ¿Qué número era, Natalia? ¿Qué número era? Mira, Blanca, era la 10. La 10. La 10. La 10, Natalia. La 10. Era la 10. Dímelo, Tatín. Tatín, dímelo. Vente acá, vente acá. Porque te, te, te lastimo, te lastimo. Dice, ojo pintado. Hay que, si el 300 recompensa. ¿Qué pasó con este perrito? Mira. Hay un perrito perdido en el área de Ciales Pueblo. Responde al nombre de Max. Por favor, llamar al señor Carlos Santos al 617-279-9169. Un perrito perdido, hay 300 dólares de recompensa. Y se llama Max. Y es en el área de Ciales. Muy bien, muy bien. Mira, Ale, recuerda, 7, 8, 7, 3, 13, 10, 7, 14. Y nos vamos el 29. Todavía están a tiempo para el crucero. Para el crucero. ¡Olé! Tenemos un pañuelito. ¿De qué color es el pañuelo? Ese pañuelo es color rojo. Río, ahí ya las manos vacías y totalmente. Cogemos el pañuelo, lo vamos a colocar con tu permiso. Y todo el mundo vaya diciendo las palabras mágicas. ¡China bondada! ¡China bondada! ¡Mantecado frusticiado! ¡Mantecado frusticiado! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Pan chocolate y café! ¡Pan chocolate y café! ¡Sopla, Ale, sopla! Hacemos así y no hay nada. ¡Increíble! ¡El aplauso para Tatín! ¡Tatín! ¡Te gustó, te gustó! Tatín, ¿pero tú sabes para dónde vamos ahora? ¿Para dónde vamos ahora? Ahora, señoras y señores, por el carro Honda de Bella Group, estamos listos en el Sábelo Todo. ¡Dímelo, JD! Un espectacular Mazda 3 Sedán de hoy en 186 caballos de fuerza, sistema Mazda Connect, pantalla central y mucho más gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. El Mazda nuevo de paquete 2019, gracias a nuestra buena gente de Bella Group, gracias a Carlos López Live, saludos a María, gracias por confiar en nosotros desde un principio, desde antes que fuéramos a estar en Telemundo, que no sabíamos qué iba a pasar, que hicimos el programa piloto, el demo, yo le pedí un carro para hacer el programa piloto a Carlos López Live y él me dijo que sí y nos lo llevaron al programa piloto y confió en nosotros desde un principio, por eso es que nuestra buena gente de Mazda está aquí con nosotros y estará hasta que ellos quieran. Gracias, Carlos. Ginette, buenas noches. Buenas noches. José, buenas noches. Buenas noches. Estamos en el Sabelo Todo, uno de ustedes dos va a pasar a los cuartos de final. Mañana se decide. Mañana viernes, uno de ustedes dos pasa, el mayor puntuación que tenga, pasa a los cuartos de final. ¿Estamos listos para comenzar el Sabelo Todo? Sí. Ginette, ven en la calle y ya te... ¿Verdad? Y todo el mundo en el trabajo. Claro que sí, les mando un saludo a mi familia, amigos y a los compañeros de trabajo. Ok, a ti José. Sí, sí, todos me han apoyado mucho. Les mando un saludo. Gracias por todo el apoyo. Los quiero. José, ¿tú tienes carro? Sí, tengo un carro, pero lo comparto. ¿Lo compartes? Sí. ¿Como que te llevan, te traen, te buscan? Sí, es la cosa. Es la cosa, sí. Ok. Sí, me hace falta. Ok. Ok. Primera pregunta, Ginette y José. ¿A qué país pertenece la isla de Creta? A Grecia. José. A Grecia. Y eso es correcto. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el personaje que atiende el minisúper en Los Simpsons? A, Moe B, Apu. José. La B. Apu. Eso es correcto. La B. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentra la Micronesia? A, Oceanía. La A, Oceanía. Y eso es correcto, Ginette. Punto para Ginette. Muy bien. Próxima pregunta. ¿A qué famosa compañía pertenecen los dibujos animados Looney Tunes? José. Warner Brothers. Y eso es correcto. Muy bien. Estos dos chicos han estudiado y están aquí y los dos tienen ganas de llevarse el carro. Pero uno de ellos, mañana, sabremos quién pasa a los cuartos de final. Próxima pregunta. ¿El escudo nacional de qué país sudamericano se lee la frase? José. Chile. ¡Correcto! Muy bien. Cuando yo hago la pregunta y no la termino porque él pocha el botón y él se sabe la contestación, estas preguntas solamente me dicen una cosa que están estudiando, porque no hay de otra. Si no estudian, esto no se lo van a saber. Vamos bien. Próxima pregunta. ¿Qué es una pérgola? A, ser imaginario representado en piedra. B, un elemento, Ginette. La B. Un elemento. Eso es correcto. Punto para Ginette. Él sabe lo todo, está bueno, señoras y señores. Esto está bueno. Tenemos unos participantes excelentes. ¿En qué país se encuentra el desierto de sal llamado Salar de Uyuni? José. Bolivia. ¡Correcto! Puerto Rico. Próxima pregunta. ¿De qué expresión artística fue uno de los máximos exponentes Salvador Dalí? A, surrealismo. B, neoclasicismo. La A, surrealismo. ¿Quién pocho primero? Ginette. La A, surrealismo. Surrealismo. Y eso es correcto. Muy bien. Él sabe lo todo por el Mazda. Cero millas. Cero millas. Gracias a Bella Group. ¿En qué país se encuentra la sede central del Fondo Monetario, José? En los Estados Unidos. Y eso es correcto. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos durante el ataque a las Torres José? George W. Bush. ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! Próxima pregunta. ¿Qué tipo de instrumento es el cencerro? A, percusión. B, viento. ¿José? B, viento. No. Es percusión. Eso significa que le toca ahora a Ginette esta pregunta. Ginette. No tienes que apretar el botón ahora. Solamente contesta si te la sabes. ¿A qué ingrediente tradicional de la comida japonesa nos referimos si hablamos de nori? A, arroz. B, algas. Arroz. No, es algas. Es. Chicos, sigan estudiando porque mañana uno de ustedes dos pasa a los cuartos de final. Lo están haciendo excelente y quiero un fuerte aplauso para ellos dos. Gracias. Venimos ya, mi invito. Este Puerto Rico gana. Si quieren venir a pasarle espectacular con nosotros, solo tienen que enviar la palabra a público al 787-235-6749. Ya regresamos. Ya regresamos. Ya regresamos. Gracias por ver el video.